Y mira que me está llegando Hecho Con la actuación Y con el sabor Y dice Dos besos con sabor a ti El melo y ese cada día Tu labio y tu calidez Son mi fuente de energía El aroma que cumple tu piel Esto es el aire que respiro Y si esto me faltará chido Te juro que ya no vivo Y si esto me faltará chido Te juro que ya no vivo Vuelve a mi corazón Lleno de ilusión Quéreme como yo Ámame con pasión Vuelve a mi corazón Lleno de ilusión Quéreme como yo Ámame con pasión Ámame con pasión Así como la actuación Las veces que tuve el sufrir En sombreza me alegría Esas lágrimas que se brotaron Son las que ahogan mi vida Solo espero que perdones tu Y no te sientas defraudada De aquel que nos va a apreciar Ese amor que tú les amas De aquel que nos va a apreciar Ese amor que tú les amas Vuelve a mi corazón Lleno de ilusión Quéreme como yo Ámame con pasión Vuelve a mi corazón Lleno de ilusión Lleno de ilusión Lleno de ilusión Ámame con pasión Oye Liban, ve y dile que a burlar Y con el corazón Vamos amor, amor Comence con sabor a miel, me lo quise cada día Tu labio y su calidez son mi fuerte energía El aroma que cubre tu piel es el aire que respiro Y si se me faltara yo, te juro que ya no vivo Y si se me faltara yo, te juro que ya no vivo Vuelve a mi corazón, lleno de ilusión Quiere ver como yo, amame con pasión Vuelve a mi corazón, lleno de ilusión Quiere ver como yo, amame con pasión Y así se va A gustar, a gustar Y no vivo A gustar, a gustar, a gustar A gustar, a gustar, a gustar